¡Gol! Lo hizo Chávez señores 37 minutos del primer tiempo Un alivio para Boca Chávez lo hizo Boca 1 Chávez, Meli, Manico Lodeiro Se viene Boca, pica Palacios Ahí se viene de contra y va Palacios Lo tiene Palacios y está ¡Gol! 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 ¡Bosca señores! Lo hizo Palacios Acaba de convertir el segundo Boca Y va a haber un pase gol de Lodeiro 23 minutos y medio Boca 2 Palestino Lodeiro 32 minutos Ahí va Lodeiro ¡Gol! ¡Gol! Aquí está Colasso Atención Centro de Colasso Va Osvaldo ¡Gol! 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 La pelota para Herbes Aquí se desprende Gago Combinando con Meli Otra vez con Gago Vino para Meli Allí está Carrizo Pasa Colasso Atención Carrizo Colasso El centro es bueno Y está sacando la pelota Como puede Va Meli ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Lo hizo Meli Señores A los 7 minutos de comenzado Señoras y señores Se viene Boca Carrizo Colasso Colasso Carrizo Carrizo con el centro Vino para Meli ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! ¡Gol de Boca! Aquí Carrizo va Se viene Federico ¡Federico! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Federico Carrizo Señoras y señores A los 36 minutos Primer tiempo Está Clark en la cancha Mariano ¿Qué número? Esperá que la pelota Viene por así Atención ¡Gol de Osvaldo! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Daniel Osvaldo La gentileza De Martínez ¿Qué va a hacer? A ver qué va a hacer El loco este Se va a adelantar Daniel Osvaldo Buscando su segundo gol Atención ¡Así va Osvaldo! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Espera Meli Allí buscando Fue en salida Ataca Boca Fue en salida Que filtra otra vez Habilitado Y está Martínez Viene ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Juan Manuel Martínez A los seis minutos Del segundo tiempo Colas y Castellani Es un buen momento Para Boca Atención Ahí va el toque Para Colas ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! La pelota de Carrizo Va con Meli Aquí viene Colasso ¡Colasso! ¡Gol! 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 Se viene Chávez Atención Nace el cuarto ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Chávez El cuarto gol Señor Insiste Boca Saca Peraza Colasso Martínez Fue en salida Meli Va Meli Atención Meli Martínez ¡Gol! 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 De Boca Lo hizo Martínez Diez goles Aguantame que viene Chávez Va con Caleri Allí sacando Caleri Con Martínez Atención Martínez Con Marín Que va al centro De Martínez Ahí está ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri A los ocho minutos Del primer tiempo Señores Lo vieron saltar Uno para Boca Uno para Wanderers Caleri lo hizo Muy bien Martínez Allí después de Martínez Lodeiro Contraataque de Boca Habilitado Chávez Y se viene el gol Señores Por el otro lado Va Chávez Va Atención Ahí está el segundo Lo tiene Caleri Viene ¡Gol! 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 ¡Gol de Boca! Lo hizo Caleri A los tres minutos Y medio del segundo tiempo Señores Gran contraataque Boca dos Wanderer cero Segundo de Caleri Contragolpe perfecto Que lo inicia Lodeiro De una manera brillante Boca buscando otro Veremos Ahí se va a adelantar Fabián Monzón ¡Monzon! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Boca! Lo hizo Monzón Un 50% Acertamos Se transforma en figura Tomó un abajo Y una arriba ¡Va el corner! ¡Va! ¡Va! ¡Gol! ¡Gol! ¿Cuánto adicionó Díaz? Tres Ah, tres más Allí sacando la pelota Castellani Humildemente Castellani Que manejó a Boca Mirá Sigue Castellani Sigue Castellani Aquí está Badalai Este gol de Boca ¡Gol! ¡Gol! ¡De Boca! Lo hizo Caleri Disculpe con Castellani Señoras y señores Boca dos Palestino cero Caleri lo...